Para ello tenemos con nosotros a don Jorge Cornejo, jefe de la sede IFOP Talcahuano, ahí que vemos en pantalla. ¿Cómo está, don Jorge? Hola, muy buenas tardes, Dayan. Muchas gracias por la invitación. Oye, estoy viendo ahí que le es Fortuna, o al final de mi apellido. Sí, Fortuna, lo vamos a verificar al tiro. Don Jorge, antes de comenzar con la entrevista, queríamos ver un video que usted nos envió respecto de lo que es IFOP y qué es lo que hace. Así que nos vamos con el video de inmediato y luego retomamos con esta entrevista a cambio biocuna de pescadores. Con más de 50 años de experiencia, el Instituto de Fomento Pesquero cumple un importante rol estratégico basado en su capacidad de generar, desarrollar y transferir conocimiento útil de alto valor público, que permite a nuestro país y a la industria nacional posicionarse competitiva y sustentablemente en el sector de la agüicultura y la pesca. El Instituto de Fomento Pesquero cuenta con una fuerte presencia nacional desde Arica a Puerto Williams, realizando proyectos de asesorías integrales en materia de pesca y agüicultura, generando así los antecedentes necesarios para una industria agrícola y pesquera sustentable en el tiempo. La investigación pesquera que realiza IFOP se enfoca en evaluar de forma permanente el estado de las principales pesquerías del país, los efectos que sobre éstas tiene la variabilidad del medio ambiente marino, las capacidades de explotación de los recursos pesqueros y las estrategias de administración de las áreas de manejo. Para ello, el Instituto cuenta con una red de observadores científicos a lo largo del país. Por otra parte, y según la normativa de la explotación pesquera, el Instituto colabora en el proceso de certificación de harina de pescado de la industria reductora nacional en los principales puertos de desembarque del país. Además, los estudios que IFOP realiza en agüicultura permiten conocer la distribución y abundancia de agentes nocivos, como las mareas rojas, con la finalidad de disponer de alertas tempranas para proteger la salud pública, minimizar los efectos medioambientales y resguardar el patrimonio sanitario de la actividad acuícola productiva, nacional y de exportación. Como institución con tradición de excelencia, el IFOP posee una biblioteca especializada que contiene todos los estudios que ha realizado el Instituto de Fomento Pesquero por más de medio siglo de trayectoria, y que se encuentran disponibles en formato digital para toda la ciudadanía. Es así como el Instituto de Fomento Pesquero se vincula y crea pertenencia local en cada lugar en que está presente, manteniendo como principal objetivo continuar potenciando, generando y transfiriendo conocimiento e información útil de alto valor público, indispensable para la definición de medidas de regulación que aseguren la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos en Chile, posicionándolo en el sector en el resguardo de los intereses del país, en las instancias nacionales e internacionales de pesca y acuicultura. Instituto de Fomento Pesquero, generando conocimiento e información. Ahora estamos de vuelta después de haber visto ese video, por supuesto, con Jorge Cornejo, jefe de CEDIFOP Talcahuano. Ahora sí, Jorge, lo podemos saludar con distensión para poder comenzar esta entrevista y que nos pueda comentar de IFOP. ¿Qué es IFOP? Muchas gracias de nuevo por esta oportunidad, siempre grato dar a conocer lo que hacemos. IFOP es el Instituto de Fomento Pesquero que fue creado hace 56 años, el año 1964 y desde sus inicios estuvimos acá en la región. Ustedes saben que Talcahuano es uno de los puertos más importantes pesqueros del mundo, sin duda el más importante acá en Chile. Y desde ese entonces hemos estado trabajando acá en diferentes actividades y, claro, ha sido, bueno, siempre en directo contacto con las caletas, con los pescadores, pescadores artesanales, con los pescadores industriales, también con la exportación de harina de pescado. Todas esas actividades las hacemos acá desde Talcahuano, principalmente generando datos para los investigadores y se pueden manejar las pesquerías y le puedan dar los insumos necesarios a la subsecretaría para poder hacer un buen manejo pesquero. Quería ahí comentarte, no comentarte, consultarte más en detalle en realidad por lo que tú hablabas de los datos que dan ustedes, la estadística, porque por ejemplo ahora estamos con una veda, ¿verdad? Todo el mes de septiembre. Entonces, ¿eso responde a los análisis que hacen ustedes como instituto? Claro, bueno, el instituto es el referente técnico y el asesor permanente de la subsecretaría de pesca. Como tal, nosotros estamos mandados por ley para entregarle la información para que se puedan tomar las decisiones por parte de la subsecretaría de pesca y, bueno, como tú sabes, el director sonal, Oscar, él utiliza los reportes que genera semanalmente el instituto para tomar las decisiones de si se abre o si cierran las vedas de acuerdo a la normativa vigente. Jorge, ¿dónde se hacen estas mediciones o se toman estas muestras para nosotros, por ejemplo, tener una veda como la que hay hoy en día? ¿En todas las caletas, en todos los puertos? ¿Cómo funciona eso? Bueno, depende. Eso es relativo, digamos, a la pesquería, ¿no es cierto? Para poner un poco un contexto a esto, el instituto tiene gente trabajando desde Arica hasta Puerto Williams. En todas las caletas más importantes, en todos los puertos, tenemos gente que se embarca en embarcaciones artesanales, en embarcaciones industriales, en embarcaciones de factoría también. Entonces, con toda esa información se utiliza para hacer lo que son los seguimientos de las pesquerías, se utiliza para hacer proyectos específicos de investigación pesquera. Y, bueno, depende, ¿no es cierto?, la cobertura de las pesquerías, que ahí se toman datos, no sé, en los barcos o en las caletas, y con eso es que se van tomando las, se va generando la información para que luego puedan tomar las decisiones. Y, por ejemplo, en estos días que tenemos, se llama la pesca de investigación de la sardina y anchoveta, en los laboratorios del instituto que están ahí en Talcahuano, se están analizando muestras que provienen de esta pesca de investigación, ¿no es cierto?, y que con eso se generan los informes semanales. Jorge, me decías que esto partió hace 56 años, más o menos, ¿verdad? Y si partió hace 56 años, es relativamente joven para el rubro que viene, que es milenario, prácticamente. Y ahí quería consultarte yo, ¿a qué se debe o que nace este instituto o que nace IFOP? ¿Responde a qué? ¿En qué momento parte esto y se dan cuenta de que se necesita, a lo mejor, tomar estas mediciones, hacer estos informes? Claro. Mira, si bien tú dices que es relativamente reciente, 56 años, es mucho tiempo en términos de investigación pesquera. En Chile no hay otra institución que tenga series de tiempo tan antiguas como nosotros en términos pesqueros. Y tampoco con la cobertura en el tiempo. De hecho, tenía anotado por ahí las principales pesquerías con las cuales empezamos a trabajar anchoveta, merluza común, camarón, langostino y centoia. De esas se tienen datos por aproximadamente 56 años, ¿no es cierto? Las otras se fueron agregando con posterioridad. Entonces, en general, las únicas organizaciones que tienen más datos que son más antiguos son, bueno, los japoneses, los chinos, que bueno, ellos tienen institucionalidad pesquera, sí que milenaria. Y después serían los, ¿cuánto se llama? Etnia originaria. Ellos también, en general, han mantenido datos. Y te estoy hablando en el mundo, ¿ah? El instituto es definitivamente un referente de investigación pesquera nacional y también internacional. Jorge, ¿cuáles son los principales recursos marinos, no sé si está bien dicha la palabra, que trabajan o que ustedes están investigando siempre? Bueno, casi todo. Básicamente, la merluza, el puré, la anchoveta, sardina, ¿cómo se llaman los recursos petónicos? Jaivas, ¿cómo se llama este? Huepo, en Tubul, ¿no es cierto? Todos los recursos que necesitan tener un seguimiento para poder hacer las decisiones de manejo, básicamente, el instituto es quien es el responsable de hacerlo. Además de eso, hay programas de investigación a través de la subsecretaría de pesca para los cuales se desarrollan programas de investigación, ¿no es cierto? Y para estudiar nuevas pesquerías, para estudiar efectos, por ejemplo, como el desgaste o la fauna acompañante. Y eso, permanentemente, se están desarrollando en paralelo a los programas de seguimiento pesquero que se utilizan para tomar las decisiones de manejo. Jorge, en el tema de lo que tú hablabas de estudiar, ¿verdad?, todos estos productos, ¿verdad?, para entregar la información y cumplir con lo que ustedes están haciendo como instituto, ¿cuáles son los principales problemas que han encontrado en el camino respecto de esto mismo? Las falencias, me refiero, los problemas del recurso mismo. No te entiendo en qué sentido los problemas para el instituto poder trabajar o... Para poder trabajar o, en el fondo, de repente pasan esas cosas de las varazones, ¿verdad?, y todas esas cosas extrañas de alguna manera, pero hay expertos que señalan que son más comunes de lo que uno piensa incluso. Entonces, de repente, ese mismo tipo de situaciones, ¿cómo las trabajan?, ¿cuáles son los principales problemas, falencias o baches, en definitiva, que han encontrado en el camino para poder trabajar? Sí, bueno, eso es efectivo. Uno de los principales problemas es chistoso, pero después de 56 años nos sigue afectando. Originalmente, el instituto partió en una oficina compartida con algo que fue el precursor de lo que es hoy día el Cerna Pesca. Estas oficinas estaban ahí en la abertoteca. Y por eso, en un principio, los pescadores confundían la labor del instituto con la labor de fiscalización. Y muchas veces, hasta el día de hoy, nos pasa que ellos piensan que cuando nosotros vamos a trabajar, a tomar datos, somos parte de los estes fiscalizadores y a veces son un poco celosos de entregarnos la información y de ayudarnos. Ahí está el principal problema, en definitiva, el tema del desconocimiento. No sé si el principal, pero claro, los programas como el tuyo nos ayudan a poder aclarar esos puntos y la labor que hacen nuestros observadores científicos, que son la punta de lanza, que están todos los días en contacto con los pescadores, que van explicándoles y van ganando su confianza, entendiendo que ellos no están ahí de sapos, digamos, o para acusarlos, no sé, sino que es en beneficio de ellos mismos, que es para estudiar los recursos y asegurarse que tengan la sustentabilidad que necesitan y así que puedan seguir pescando por muchos años. Ese es uno de los principales, yo creo. Bueno, queda mucho por hacer, ¿no es cierto?, y seguir educando no solo a los pescadores, sino que a la comunidad en general de la labor del Instituto. Yo creo que a la gente le queda claro, más o menos, ahora qué es lo que hace IFOP, desde cuándo está, ¿verdad?, a qué se dedica, lo que tú nos has comentado hoy acá en esta entrevista. Y además de eso, también tener presente que no son un ente fiscalizador como Cerna Pesca, sino que están para estudiar el recurso marino y, por supuesto, con ello cuidarlo y ver las mejores alternativas para que continúe la sustentabilidad, ¿verdad? Absolutamente. Yo lo que les digo a los pescadores, nosotros trabajamos para ustedes y ustedes no nos tienen que pagar, digamos, trabajamos gratis para ustedes, porque nuestro trabajo es asegurarnos que los recursos sean sostenibles en el tiempo, a que entendamos cómo funcionan, y así los pescadores y todos, ¿no es cierto?, todos nosotros podamos tener acceso a estos recursos marinos tan importantes para la alimentación de la sociedad, ¿no es cierto? Así es. Jorge Cornejo, jefe de CIFOP, talca, bueno, quiero agradecerte por esta entrevista que nos has dado hoy acá en Vivo y Ocuna de Pescadores, 25 de septiembre, viernes, ya nuestro octavo capítulo, nos ven a través de Mundo TV de Cable Mundo, Sonal Pesca, Vivo, Vivo, Ñubles, C Radio y Capital, también y todos ustedes que están ahí compartiendo nuestros links para que más gente pueda ver este programa y llegar a todo el área de la pesca, las caletas, mujeres, artesanales, etc. Así que, Jorge, te dejo la pantalla para que puedas enviar un saludo a quienes tú estimes pertinentes antes de terminar esta entrevista. Bueno, de nuevo, muchas gracias, Dayan, por la oportunidad. Quisiera, por supuesto, mandar un saludo a todos los trabajadores del instituto que a pesar de la pandemia, muchos de ellos han seguido trabajando y afortunadamente, con todas las medidas de seguridad, hemos logrado que durante el trabajo nadie se haya contagiado, lo cual es un tremendo logro por parte del instituto. Ellos son, de nuevo, la punta de lanza, ¿no es cierto?, que permiten la labor del instituto y hay que reconocerla. Y también dar las gracias a los pescadores, que son los que nos permiten hacer nuestro trabajo también, que nos entregan sus datos, nos permiten trabajar en sus embarcaciones, y con eso podemos cooperar y asegurarnos que esta importante actividad económica se siga desarrollando de una forma sostenible en el equipo. Muchas gracias, Jorge, por esas palabras, esos saludos a todas las personas que ahí tú mencionabas, y por supuesto te deseamos que tengas una excelente tarde, y muchas gracias por esta entrevista, sin duda vamos a estar ahí después comentando otros temas de IFOB y también de toda esta área que ustedes ven como profesionales. Que tengas una linda tarde. Muchas gracias, chau. Chau, chau. Nosotros continuamos con Biu Biu, cuna de pescadores.